A Quiñones ya no tocaron del fútbol italiano Amigos de Mediotiempo, qué placer saludarles este domingo Empiezan los rumores y no habrá cómo detenerlos Se dice desde Italia que dos equipos de la Serie A estarán interesados en fichar al mexicano-colombiano Julián Quiñones El quizá futbolista más importante que tuvo América En el último título conseguido en la final contra Tigres El colombiano-mexicano Julián Quiñones tendrá opciones de jugar en Europa ¿Qué harían ustedes si fuera en América? Dinero no necesitan, pero al jugador sí lo que lo necesita ¿Qué harían ustedes? ¿Se plantearían una probable transferencia de Julián Quiñones? ¿O le cerrarían las puertas definitivamente para que siga jugando en el fútbol mexicano? También la opinión del jugador debe valer Quiere ir o no quiere ir Vamos por partes, primero que sean ciertas estas versiones Se habla de unos 15 millones de dólares que estarán dispuestos a ofrecer Y ya después veríamos si Quiñones quiere o no quiere seguir en el fútbol mexicano Es el riesgo de formar planteles campeones Y luego vengan tiburones grandes por jugadores al fútbol mexicano Ya veremos qué pasa A Quiñones ya no tocaron del fútbol italiano Amigos de Mediotiempo, soy André Marín, fuerte abrazo Y platicamos mañana